¡No, no, no! Hora del mundo, es puro de verdad. Con buena arma. ¡Toma esa! ¡Toma esa! ¡Que no estabas blindado! Sabía que esta arma iba a servir. ¡Adiós, Lalo! ¡Ya maté a la hora de masacrarnos a todos! Con mis armas, pros. ¡No, no, no! ¡Adiós, Lalo! ¿Tú tienen esta arma por alguna razón, no? ¿O la de mi turno, no? ¡No! Lo harás. ¿Dónde están esos enemigos de voladores? Bien. ¡Eh! ¡Eh! ¡Uf! ¡No! ¡Hay otro beso! ¡Ya la verás, güey! ¡Ya sabrás qué es morir! ¡No sabrás! ¡Aaah! ¡No puedo más! ¡Aquí terminamos con los vídeos de hoy! ¡Está bien cagado esto! ¡Está bien cagado esto! ¡Está bien cagado esto! ¡Está bien cagado esto! ¡No puedo más! ¡Qué bien cagado esto!